¡Frasco! Tenemos aquí delante a nuestro párroco, don Javier. Ha estado muy malico estos últimos meses y hoy nos puede acompañar aquí delante de nuestra Virgen. Con su marcha Costaleros de la Aurora vamos a pasar por aquí por su parroquia. Va por él esta levantada y por todas sus parroquias. Miguel Santa, esta tarde te damos gracias porque nos has traído a Jesús. Te damos gracias porque ayudas a las Madres, a todas las Madres del mundo que no tienen para vivir. Gracias porque nos invitas a abrir el corazón de la misericordia para que reine la justicia, el amor y la paz. Gracias porque nos invitas a que cada día, cada uno se ama con Jesús. Que pasemos en la vida haciendo el bien. 15 años he podido seguir. Hoy ya no. Ya tengo 29, pero te sigo con el corazón. Un abrazo fuerte para ti, que te quiero mucho. Un abrazo para todos los hermanos que viven nuestra fe y que entre todos queremos cambiar el mundo en un mundo de justicia. Amén. 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 Todos por igual valiente. Sin duda. Va por él. Va por él. Sin duda. Él tampoco es el tipo. ¡Va este! Amén. 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 Amén.